Todo eso que decimos es el fútbol argentino. La coima de la FIBA, la corrupción de Grondona. Este que ahora dice Johannesburg que la culpa va a ser de Macri si perdemos. Estuvo al lado tapando de las cagadas de Grondona a 12 años haciendo de vocero de Grondona. Bueno, murió Ebe de Bonafini. Yo ayer escribí un escueto mensaje en mi Instagram que me putearon algunos. Eh, pero son muy flojos, ¿eh? Sí, me putearon. Sí, ¿qué quieren que diga? A ver, la gente que quería... Bueno, yo voy a contar un poco por qué puse ese epígrafe. Es el primer día de la mujer que se murió y me parece que hay que guardar por lo menos respeto a los boludos que putearon. Ebe de Bonafini es el producto de una sociedad ignorante y corrupta. Pero allá en los años 80, cuando yo iba a las marchas, a las marchas, cuando llegaba a Bonafini, no, no era Bonafini en ese momento, eran las madres, todas las madres, aplaudíamos todo y llorábamos de emoción, ¿me acuerdo? Estaba la doctora Esteves, este, el primer movimiento gay, era una epopeya, después de la dictadura, volver a vibrar con una democracia donde se podía ser libre de todo. Después se fueron tergiversando las cosas y yo por la señora Bonafini me sentí no estafado porque siempre la combatí, sí indignado. Lo que pasa es que no estoy feliz como mucha gente que está feliz porque murió. Bonafini me lastimó mucho a mí, a usted y a todos, cuando dijo que en Malvinas se tenían que haber quedado, no tenían que haber vuelto ninguno con vida, cuando brindó por los muertos de la Torre Gemela, cuando brindó por el juez, que como se llama, este... Zaffaroni. No, no, Zaffaroni es el co... Es de ella. No, ¿eh? El que tenía la causa de Cristina y murió. Bonadio. Bonadio. Era una mujer, realmente una mujer muy mala, muy mala. Yo no voy a usar los epítetos, por ejemplo, que la gente que me putea quiere que use. Una vieja hija de puta, una mujer de mierda, un sorete como persona, una ladrona, una estafadora, todo eso díganlo a ustedes, yo no. Yo voy a decir que era una mujer que se aprovechó, la agarró justo como la agarró a Cristina, ¿viste? El camión de los derechos humanos y usó los derechos humanos para su beneficio y para hacer negocios y para blasfemar. Siempre tuve la teoría de que ella no era la madre de un desaparecido, sino que el hijo desapareció por tener una madre como ella. Creo que es una mujer cargada de blasfemia y de odio, mal con su vida, muy parecida a Cristina, dos odiadoras profesionales. Realmente no estoy contento, como muchos, porque se murió Ebe, porque yo le hubiese preferido hace 10 años presa. Se murió sin dejarme el gusto de ver la presa. Esto es la culpa de la justicia argentina, que lamentablemente la justicia argentina siempre permite que los corruptos mueran en la cama. le va a pasar lo mismo a Cristina, le pasó a Néstor y le va a pasar a muchos corruptos. Le pasó a Menem. Siempre los esperan que se mueran en la cama. Nunca los condenan para poder darle el gusto a un pueblo que está en la miseria de ver que pagan la culpa a los traidores. Realmente no tengo ningún respeto por ella. Sinceramente no sentí ningún dolor por ella, pero sí por mí, que perdí tantos años combatiéndola y diciéndole las cosas que le decía al aire y que ella nunca contestó porque sabía muy bien dónde le ajustaba el zapato y sabía muy bien quién eran los que conocíamos su forma de delinquir. Por supuesto que ahora la cámpora va a usar esto para hacer un acto porque la cámpora está en decadencia total y tratar de darle a los giles pan y circo el jueves en memoria de esta señora. Entre paréntesis, está prohibido tirar las cenizas en lugares públicos. O sea que hasta el último momento de su vida va a cometer otro delito y la verdad que tampoco tiene sentido que la tiren en la plaza, pero bueno porque la plaza no es de ella, es de las madres. Pero realmente una mujer que desvirtuó la queja, la búsqueda para empezar a mezclarse con delincuentes y sinvergüenzas como los Joclender que dicho sea el paso como esta gente son todos mentirosos y embusteros. Yo tengo la teoría de que los Joclender no eran abusados por los padres y por eso los mataron. Creo que mataron a los padres para quedarse con la fortuna de los viejos y después vendieron la historia cambiada. Había muchos presos en la cárcel y ella fue a elegirse justo a la yuntita delincuente para asociarlos en Sueño Compartido y la Universidad y la Universidad de las Madres. Entre un montón de otras denuncias que tiene Bonafini esperemos saber dónde deja el piquele y quién se lo queda porque a algunos se lo queda y si es verdad la versión que los hijos andan por Francia y andan vueltas por España y que en algún momento van a tener que aparecer. Bueno, para toda la gente esta que sigue a Bonafini León Gieco Víctor Heredia a Pablo Echari a los que le gusta todo este relato pelotudo Bonafini echada de España por apoyar a Leta pero encima en un momento que Leta entraba en la democracia ella pedía la revolución una mujer que donde iba dejaba la bolsa de pus y de odio ayer tocó Serrat y lo mínimo que yo esperaba que cuando terminó el recital diga bueno, le dedico a Ebe Serrat se cayó la boca porque también se habrá sentido defraudado por esta mujer tan mala tan dañina tan terrible cuando yo puse en la nota ayer termina diciendo que cuando cuando muere el enemigo o el adversario uno siente que se muere un poco y a mí ya me murieron 20 años de lucha contra esta mujer nefasta 20 años de salir en televisión a decir tengan cuidado con esta mujer que es corrupta cuando todos estos pelotudos que ayer por internet me putearon no se atrevían a decir un carajo porque además de todo son cobardes y esperan que el toro esté muerto para cortarle las orejas porque cuando se enteraron que no respiraba más salieron a putearla pero en el mientras tanto se callaban la boca son los pelotudos que no son protagonistas son espectadores de la vida mientras nosotros ponemos la gente nos jugamos a las pelotas durante tantos años con esta gente miserable Ebe Bonafini fue una rústica amante de amante no amante amante de querer a Milani un torturador un represor millonario nos falta Carlotto que a diferencia de Bonafini por eso estaban peleados maneja el cinismo maneja el cinismo Carlotto es cínica ella era rústica bueno se terminó un pedazo de lo peor de la historia argentina la pregunta es Cristina Kirchner la va a usar políticamente o se le fue una aliada con la misma cantidad de escrúpulos con la misma cantidad de odio con la misma cantidad de de incoherencia que pasó perdió una aliada Cristina o ganó un muerto más para ver si puede llegar a senadora y cubrirse en una empresa por la corrupción que tiene a un un otro un un Gracias.